Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, advirtió que la idea de condonar a los estados deudas para ayudarlos económicamente no funcionará. Explicó que el esquema que propone el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a los gobernadores no conviene y también impactará negativamente a los municipios. Ayer el mandatario estatal, Diego Sino Rodríguez Vallejo, adelantó que buscarán una nueva reunión para buscar recursos para infraestructura y ninguna condonación. Los rellenos sanitarios que se tienen en la entidad no cumplen con las normas establecidas para el tratamiento de sus residuos, reconoció la secretaria de Medio Ambiente, Isabel Ortiz Mantilla. La funcionaria informó que en el estado diariamente se generan 3.800 toneladas de basura urbana y 11.000 toneladas de residuos de manejo especial en los 44 sitios de disposición de los municipios. Un diagnóstico realizado con los municipios señalaron que tienen un mayor problema con sus sitios de disposición como Guanajuato Capital. Ya se trabajará en este tema. La tumba donde descansan los restos del cantautor dolorense José Alfredo Jiménez ha sido uno de los sitios que más aglomera gente en estos días. Aunque todo el año los admiradores del rey de la canción ranchera lo visitan, estos días el incremento de admiradores es notorio desde pobladores así como turistas nacionales y extranjeros. La admiración por José Alfredo Jiménez ha permanecido a través de diversas generaciones, donde los padres han heredado a los hijos el gusto de la música que interpreta el hijo del pueblo. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.